¿Qué tranza mis queridos carnales? Bienvenidos a Comonfort, la ciudad del molcajete. Comonfort, la ciudad del molcajete. ¿Qué tranza mis queridos carnales? Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión partimos desde el centro de San Miguel de Allende en un viaje de unos 30 kilómetros. Una vez que llegamos al centro nos despedimos del coche y continuamos por las veredas para subir por la ladera del cerro en búsqueda de los artesanos, de los molcajeteros. Sin rumbo fijo y guiados por el repiqueteo de las herramientas nos encontramos al señor Sergio, el cual ya estaba barrenando una de las enormes piedras para poderla partir y seccionar en tajos más manejables y de ahí poder sacar esas obras de arte, esos molcajetes. Aquí podemos observar el proceso de barrenado, él está soplándole para sacar los restos dentro del barreno y poder meter el taco que está haciendo aquí el señor Gerardo con unas hojas de libreta, el cual llevará unos 3 gramos aproximadamente de púlbora calculada a ojo y por los 40 años de experiencia que ya tiene el señor Sergio. Ocuparán mecha de agua como ellos le llaman, mucho cuidado, paciencia porque ya han ocurrido accidentes anteriores. Pues me platicaba el señor Sergio que hace tiempo un artesano al estar atacando el barreno detonó la pólvora y todas las esquirlas lesionaron de gravedad a la persona, aunque logró sobrevivir quedó muy mal. Aquí el señor Sergio está llenando unos pequeños rollitos con la misma piedra titurada para atacar los barrenos, esto es para que presione, guarde la presión de la explosión y la roca se parta y no solamente vaya a destruirse en muchos pedazos pequeños. Ahora sí, va a llegar el momento de encender la mecha y correr para poder ver la explosión. No pude dejar una cámara ya que me dijo el señor Gerardo que si detonaba y volaban las esquirlas la explosión podría dañar alguna de las cámaras. Miren, aquí quedó ya partida la roca en tres secciones. ¿Y ese ya lo parten así a amarro o el cincel? A las picaduras. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo dejan acá, siguen igual, siguen igual trabajando, laburando. Y por decir más o menos, en cuanto se vende un molcajete ya terminado, de este tamaño como que usted está haciendo. Mira, pues este, estos de encargo, yo estos los doy en 350. Ok. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en hacer un molcajete? Pues yo más o menos ahorita, a esto yo les meto una hora. Una hora. Una hora. Una hora es lo que yo les meto a cada molcajete. Pues sabemos más que les meten dos horas, una hora y media. Claro. Porque ahí sabemos personas que trabajamos más despacio. Lo que estoy viendo es que ustedes si los hacen 100% a mano. No se me ocupa nada de... No. Como ahorita tengo un molcajete de encargo, uno de... Uno de departamentos de 15 pulgadas. Pero ese lo voy a empezar a fabricar. Yo creo mañana. Es solamente mañana en la tarde. Este, ese es el molcajete. Pues ahorita yo lo di en 1500 pesos. Pero yo no le meto nada de disco. O sea, lo que es el trabajo rústico. Si, pero el acabado está súper fino. Si. Si. Y hay personas que le meten el disco. Pero yo como les digo es que el disco, al metérselo a la piedra, el disco quema la piedra. De hecho es que, bueno, si he visto los que hacen y aquí se ve luego luego el corte del disco. No, y es que es lo mismo. O sea, ir hasta lo emparejado. Mira. Hasta lo emparejado. Si, si, si. Es que si están... Si. No, ya casi, casi la mayoría trabaja con puro medio de purgidora. Casi la mayoría. Ya casi ya no trabajan así a mano. Casi cualquiera que veas, a base de pura purgidora. Claro, nosotros así a puro. Así si, nosotros a puro a pura mano. A trabajar. Ajá. No, pues yo. Nosotros así más que nada viendo, ¿verdad? Viendo, este. Y empezando a agarrar. Nosotros así más que nada las piedritas. Estarle metiendo golpes. Ajá. De esa manera se va uno, este. Enseñando. Sabemos muchos que sí nos enseñan los que ya, los que ya saben que ya tienen más tiempo. Ajá. Pero, así por lo regular. Este. Yo. Me enseñé solo. Trabajan a dos manos. A dos pies. Sentados sobre una cobija. El trabajo ensucia, pero dignifica la herencia y el valor de este gran oficio. Así que si no sabías cómo se fabricaba un molcajete, de dónde se sacaba y todo el proceso y toda esa ardua labor que lleva un molcajete, con este video y esta información espero que nos ayude a valorar todo el trabajo que hay detrás de las artesanías. Porque, a paso de máquina y precisión milimétrica, quedan listas estas obras de arte. Estas licuadoras prehispánicas que nos han acompañado y nos han dado un delicioso sabor en nuestras mesas y salsas. Mis queridos carnales, espero que les haya gustado, les haya encantado este video, este reportaje, que vean cómo se hacen los molcajetes, algo prehispánico, histórico, aquí en la ciudad de El Molcajete, desde Guanajuato, Common Fort. Así que me despido, espero que les guste, que les haya gustado, suscríbanse para que sigan viendo este tipo de videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.